Bueno, muchas gracias a vos, Mercedes y a Litua, especialmente a la Escuela de Innovación por la invitación a estar acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Mercedes, y a todos también, como dice Nicomé. Tenemos una presentación para compartir, que nos va a servir como guía para lo que queremos contar y presentar hoy alrededor del IoT. ¿Y cuál es su respuesta, o posible respuesta, a la pandemia? Bueno, nada, ya nos presentaron. Yo soy el de la izquierda, Rodrigo. Bueno, Nico es el de la derecha. Acá están todos nuestros datos. Bueno, ya los comentó un poco Mercedes. Así que arrancamos. ¿Te parece, Nico? Un poco la idea de la charla tenía que ver con cómo el ecosistema digital, dentro de ellos IoT, colabora o está aportando para ayudarnos a atravesar esta coyuntura provocada por la pandemia. Fundamentalmente, IoT, Internet de las Cosas, es una parte de un gran ecosistema digital, el cual está formado por, entre otras tantas cosas, como el cloud, la big data, cloud computing, big data, inteligencia artificial, inteligencia artificial, blockchain, etcétera, otras prácticas emergentes que colaboran entre sí para aportar valor. Entonces, es muy importante entender cómo Internet de las Cosas, cloud, big data, inteligencia artificial, interactúan entre sí, ¿sí? Para, como les decía, aportar valor construyendo aplicaciones que nos den, que nos generen beneficios, ¿sí? Es una realimentación que se dan entre todas como para lograr este resultado. Vamos a hacer un sondeo, a ver si funciona, sí, a ver qué sabe, o sea, quién sabe qué es IoT. Cuando estamos hablando de IoT, quién sabe a qué nos estamos refiriendo, si funciona el sondeo. Ahí los, ahí pueden responder por sí o por no, y es para tener una idea del público que está escuchando la presentación. De los 100, 56 dijeron que sí, básicamente, y 27 que no. Internet de las Cosas o IoT es básicamente la interconexión de objetos. ¿Sí? ¿Y para qué se interconectan objetos? Bueno, para tomar datos. Esos objetos están sencillos para realizar acciones o, en general, para interactuar con esos objetos. Y el fenómeno de la interconexión de objetos, que ahora vamos a contar brevemente la historia, cómo se origina, cuándo comienza, se acelera por cuatro factores. Uno es la valorización de los datos. Cada vez las empresas y los estados le dan más valor a la información. Entonces, tener una gran cantidad de sensores y dispositivos tomando información alimentan la base de datos que luego son usadas para extraer información y convertirlo en valor para los dueños de esos datos. Número dos, las tecnologías de comunicación específicas y accesibles. Específicas para IoT y accesibles. El Wi-Fi, por ejemplo, y una serie de modelos o estándares de comunicación similares al Wi-Fi, abiertos, que se usan para interconectar objetos. Número tres, entonces vamos, valor de los datos. Dos, tecnología de comunicación. Tres, dispositivos más eficientes en el uso de energía. Piensen que cuando tenemos un dispositivo en un lugar que está tomando datos o está haciendo algún tipo de actuación y no está conectado a la red eléctrica, es muy importante el uso de la batería. Entonces, la capacidad de cómo es eficiente el dispositivo en el uso de energía y cuánta energía puede guardar la batería son muy importantes en el desarrollo de sistemas de IoT. Número tres. Y número cuatro, una baja general en los precios de los componentes de los dispositivos de IoT. Estas cuatro fuerzas se están empujando para que cada vez haya más cosas conectadas, más objetos conectados. Si hacemos un poquito de historia, podemos ir hasta principios del 1900, donde el inventor y físico Nikola Tesla se imaginaba un mundo interconectado, un montón de objetos interconectados, y decía que todos esos objetos interconectados iban a ser capaz de manejarlos con un dispositivo muy chico que íbamos a poder llevar en nuestro bolsillo. ¿Qué pasó desde entonces? Bueno, pasaron válvulas, transistores, microcomponentes, la PC, internet. Así que al principio fue la interconexión de ciertas redes de investigación, para investigación y para fines militares, pero hasta ahí eran interconexiones de redes y de computadoras. En 1990 se registra el primer artefacto conectado, al menos del que sepamos, y fue una tostadora. Dos personas, una persona del MIT y otra persona más, en un evento de interconexión presentaron el primer objeto conectado, que básicamente era una tostadora que podían necesitar, igual que alguien fuera le pusiera pan, pero después tenía un par de funciones que se manejaban a través de internet. 1990, ¿sí? Hace 30 años. Pero bueno, ¿dónde estamos hoy con IoT? Vamos al hogar primero. En el hogar, Smart Home, ¿sí? Llegar al hogar, muchos lo intentaron, Facebook, al principio tuvo un plan, después los descartó. Amazon tiene su Alexa, ¿sí? No sé quiénes conocen a Alexa, búsquenlo después, pero es un dispositivo para controlar el hogar, un dispositivo que se acciona por eso, que escucha lo que queremos decir y también escucha lo que no le queremos decir. Es otro tema. Pero Amazon también tuvo sus fracasos. Y acá lo que se ve, por ejemplo, es un botón de Amazon. El botón de Amazon fue algo que lanzó Amazon hace unos cuantos años, y que lo que ofrecía era un botón que se pegaba en algún dispositivo de la casa. Por ejemplo, ahí se lo ve en un lavarropa. También se podía poner una heladera. Y lo que hacía era, facilitaba que la persona que estaba en el hogar pudiera comprar un producto desde su hogar simplemente tocando el botón Amazon. ¿Sí? Como les dije, no fue un éxito. O sea, no está o hay algo de información al respecto en la plataforma de ellos, pero ellos lo que buscaron era, básicamente, conectar directamente al cliente con los proveedores y tener información sobre lo que se estaba necesitando prácticamente en tiempo real. El botón de Amazon. Después, otro caso interesante es el del horno June. El horno June es un horno que es caro para nuestros estándares, que debe tener unos 500 dólares, pero que tiene unos cuantos usuarios y fanáticos en Estados Unidos. Es un horno que tiene una botonera como su touch, como si fuera un celular, que se reconfigura en la medida que se van necesitando distintas opciones. Y donde el usuario puede permitir a June que vea lo que cocina. Esto es literal porque tiene una cámara, el horno, que permite ver lo que se está poniendo en el horno, cómo se lo expone, qué volumen es. Si el usuario admite que June tenga información, va a tener información de la cámara, va a tener información de las temperaturas que registra, de las opciones que elige. Y con todo, con toda esa información, ellos van pudiendo preparar, darle mejoras, generar mejoras para el horno y ver qué recetas gustan más, ofrecer más valor agregado a los usuarios. Ese es el horno de June, que es algo, bueno, llamativo. Acá creo que no llegó, nunca lo vi. Y después algo más difundido, artículos de Logar Conectado, de Google, como el de Google Home, el Google Nest, cerraduras sin turistas. ¿Qué busca Google? Es que los distintos artefactos de Logar se controlen a través de dispositivos de Google, controlados de distintas maneras, que puede ser, por ejemplo, con la voz. Hay una noticia del año pasado, que es que Google, Amazon y Apple se unieron para definir un estándar común de comunicaciones IoT con foco en el hogar. Porque si uno busca artículos de IoT para el hogar, va a encontrar luces que se manejan por Wi-Fi, cerraduras, ya cámaras, sin pensar en, o sin mencionar, una industria que se adaptó a las comunicaciones inalámbricas hace mucho tiempo, que es el de la seguridad. La mayoría, o mucho de nosotros, tenemos en nuestras casas varios sensores conectados a una central de comunicaciones. Alarma, sensor de apertura, sensor de movimiento, sensores de humo, en algunos casos, que ya son objetos de IoT que tenemos en nuestra casa funcionando hace mucho. Pero Google quiere ir más allá, manejar los dispositivos, manejar el entretenimiento y el confort. En el caso de Smart Building, bueno, también. Ahí, este es un ejemplo de un edificio de la Ciudad de Buenos Aires, un edificio de la Rural, que la novedad, o sea, más allá, que tiene cámara de monitoreo, cámara de seguridad, que tiene telefonía IP, aplicaciones para manejar la información, los accesos y demás, también tiene un sistema de Face ID. El que ya está registrado en la base, directamente no necesita tener contacto con los molinetes de entrada, simplemente se acerca, hay un módulo que registra su cara, la busca en la base de datos y está, abre y lo deja pasar, y lo mismo, deja acceder a los pisos que esté habilitado y no a los que esté imposibilitado de entrar. ¿Sí? ¿Qué más? Y así, como les estoy contando, hay muchos, pero vamos a hacer un repaso rápido de algunos antes de pasar a lo que es específico de la salud. Smart Logistics, la logística fue una de las primeras industrias que se adaptó al mundo del IoT y buscó conectividad y buscó cómo agregar valor. Estas son pantallas de sistemas que tiene Adriani hace un tiempo y, bueno, pueden conocer dónde están los paquetes, dónde están los móviles, pueden estimar los tiempos de entrega, pueden definir rutas de despacho, o de hecho, definen rutas de despacho para que los choferes tengan una ruta óptima. Lo mismo Uber, Globo, Rapi y demás hacen uso de la localización e información que tienen a través de dispositivos y celulares para darle más valor al cliente. Estoy seguro que en estos momentos, por ahí, algunos tenemos dudas sobre la eficacia de esto, porque podemos estar esperando un paquete que compramos en alguna plataforma de e-commerce y no llega y no se pregunta para qué puede estar sirviendo esto si están demorando tanto. Bueno, yo estoy seguro que sin esta tecnología la experiencia sería peor, más allá de que actualmente estamos con una situación muy particular donde, como todos sabemos, están muy demandados los servicios de delivery, las plataformas de e-commerce y demás. Smart Retail. Esta es una que por ahí uno no tiene presente. Muchas veces cuando uno entra a un shopping o entra a un supermercado, está siendo rastreado. ¿Cómo está siendo rastreado? Básicamente dos mecanismos. Uno, son sensores que leen señales de celulares. Dicen, ok, acá está pasando un celular, luego se dirigió a tal otro lugar. Y la opción número dos, si no son esos sniffers que están buscando las señales de celulares, son cámaras, ¿sí? Por cámaras pueden contar la gente que entra, por dónde se mueve, pueden ver cuándo entra, también pueden estimar de qué sexo es la persona, en qué rango de edad está. Puede dar muchísima información la cámara, ¿sí? Con los videoanalytics. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, le sirve a los dueños de shopping, le sirve a los dueños de los mercados para conocer básicamente por dónde pasa la gente, qué zonas tienen más interés, menos interés dentro de sus espacios, ¿sí? Smart City, vamos al nivel ciudad. Ejemplos de Smart Cities hay muchos, de la esfera pública, o sea, de los gobiernos, y también del lado de la actividad privada. Por ejemplo, en Chile, lo que vemos a la izquierda es un control de calidad de aire. Tienen sensores en la ciudad que miden temperatura, humedad, dióxido de carbono, y pueden entonces estimar en qué lugares de la ciudad está más contaminado y tomar en función a eso medidas. Pueden definir que van a restringir el tráfico, etcétera. Control de consumo y calidad de agua es algo que acá en la capital federal, donde nosotros, Rodrigo y yo, vivimos, en la ciudad de Buenos Aires, no está en crítico, pero en algunas ciudades del interior y de otros países es muy importante controlar el agua que se consume y mejor si se hace con dispositivos inteligentes que están informando de los datos, ¿sí? De consumo, pues se pueden estimar pérdidas, se puede manejar el precio también según el exceso de consumo y demás. Y las aplicaciones industriales, que eso sí se usa para industrias que se controla el consumo de agua. Pero también se le pueden sumar otras facilidades como son la medición de calidad de agua, cálcula de pérdidas, etcétera. De mucho que se puede hacer con los utilities, con agua, con energía eléctrica, con gas. Y del lado privado, empresas como Mubit, que permiten la gestión de móvil humana. Había una noticia que decía que Mubit había sido comprada. Es una empresa israelita y tiene datos sobre transporte público. ¿Qué transporte se puede tomar? ¿Cuánto tiempo falta para que llegue a donde estoy? Usa información pública y también información social. Yo pongo a disposición de la información mía, si identifica que estoy arriba de algún transporte público, puede estimar también cuánto va a tardar en llegar a la próxima parada. Y finalmente lo que es salud. ¿Qué vimos hasta ahora de salud o pre-COVID-19, pre-coronavirus? Vimos algunas cosas. No IoT, como lo mencionamos, sino tipo colaborativo o turnos online. Teoría clínica electrónica y consultas. Turnos online, no sé quién habrá tenido la experiencia. Yo había tenido, bueno, mi prepaga lo ofrece con ciertas especialidades. Historia clínica electrónica es algo que, en muchos casos, resistido, pero que se va adoptando, sobre todo en las grandes clínicas y grandes prepagas. Y viven consultas. Yo trabajé con un emprendimiento que se llama Llamando al Doctor hace unos años, hace un año y medio. Y la tasa de uso era muy baja. Era una solución que tenía ventaja para todo. Tenía ventaja para la obra social, porque no había la demanda de espacios y salas de espera y profesionales en el lugar. Y beneficios para el paciente con que no tenía que irse a un lugar donde iba a estar teniendo espacio con gente que tenía también enfermedades, no tenía que trasladarse hasta una guardia. A los medios también les permitía llenar su agenda haciendo consultas online. Pero la verdad que el nivel de adopción que tenía pre-COVID era bastante limitado. Y así ahora esperamos verlo que se desarrolle, que se use más, que la gente lo acepte más. Y estas no son soluciones propiamente de IoT, sino que son soluciones online o electrónicas. Pero pensamos que IoT, y ya Rodrigo va a ir sobre algunas de las aplicaciones que se están generando en el mundo de IoT, al respecto pueden servir mucho para el control del enfermo que está haciendo el reposo en su casa, que está haciendo internación domiciliaria. Puede hacer mucho por el control de la propagación de enfermedades. Todos los casos que comentó Nico de las soluciones de uso en los distintos sectores tienen un patrón común, que todas están cruzadas por una cadena de valor. Todas tienen que pasar algo desde un extremo hacia el otro para que tengan un sentido. Y esa es la que nosotros definimos la cadena de valor de IoT, de Internet de las Cosas. Básicamente, la cadena de valor integra e interactúa muchas tecnologías como 5G o 4G en este momento, 5G, redes, distintos tipos de redes, la cloud, big data, etcétera, para que, por ejemplo, en el colectivo, para que a la derecha ven personas en la cadena, digamos que es lo más importante, que haya una utilidad. La utilidad para una persona que espera el colectivo es que sepa cuándo va a llegar, qué colectivos van a llegar, para saber cuál le conviene tomar, si tiene varias opciones, etcétera. Entonces, para que eso pase, se puede ver que necesita una aplicación. La aplicación es la que tiene en el celular, tranquilamente puede mirar, poner sus parámetros y elegir, y ver, y recibir la información que necesita. Para que esa aplicación pueda dar esa información, primero pasó por una plataforma que colectó esa información y le dio sentido, ¿sí? Esa plataforma se nutrió de distintas fuentes para disponer en la aplicación la información relevante para el usuario. Que a su vez, la información llegó a la plataforma a través de una red de comunicación, ¿sí? Puede ser desde un cable en una solución, hasta, puede ser redes, puede ser internet, redes sin alambiente, etcétera, cualquier tipo de redes de comunicación. Pero antes de eso, el colectivo, ¿sí? El colectivo tiene adosado, tiene instalado un dispositivo, un dispositivo que le permite en principio dar su posicionamiento a través de un sensor que está dentro del dispositivo, que en este caso es un simple GPS, va informando en tiempo real su ubicación. Eso, de nuevo, transmitido a través de una red de comunicaciones a una plataforma que le da sentido a esa información, la vincula con posición geográfica, por ejemplo, con un mapa y con un recorrido que tiene seteado de los colectivos, eso permite que a través de la aplicación el usuario pueda, pueda, pueda sacarle un beneficio a toda esta cadena. Entonces, es muy importante entender que todas estas capas están presentes en IoT, pero si la última, que es el, las personas, si el beneficio no están presentes, todas las demás carecen de sentido. Y nada, como vimos en las distintas soluciones, hay distintos tipos de dispositivos, mismo un celular puede estar en la otra punta y ser un dispositivo, de hecho, con todas las funciones que puede levantar un celular de ubicación, de movimiento, de, incluso, puedes leer las pulsaciones, digo, puede hacer un montón de cosas, un celular puede ser un dispositivo, por ejemplo, ¿sí? Si no, son sensores que están dentro del horno, por ejemplo, el Jun, que además de hacer lo que dijo Nico, te permite poner un pollo y que el horno sepa que es un pollo y como sabe que a vos el pollo te gusta de determinada manera, ya te dice lo querés como siempre y sí, en el celular te muestra que elegís que sí y cuando está te avisa al celular, digo, todo ese tipo de cosas a través de sensores que levantan la información, eso por un lado, por otro lado, el dispositivo puede ser, la cadera puede ser inversa, que por ejemplo, si tenés una solución que prendés y apagás las luces de tu casa o cerrás la cerradura de la puerta desde el celular, por ejemplo, ahí el dispositivo se comporta no como un sensor sino como un actuador, ejecuta. Vos desde tu celular elegís la luz que querés, apagar, se transmite por la aplicación a la plataforma, a través de la red de comunicación llega al dispositivo, el dispositivo básicamente es un interruptor que apaga la luz. Entonces es muy importante entender esta cadena de valor cuando hablamos de IoT que está atrás de todos los ejemplos que vimos. Para tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de dispositivos conectados, internet de las cosas, se estima que para el 2025, para el 2025, va a haber 25.000 millones de dispositivos IoT conectados. Eso es, al día de hoy, son cuatro, cuatro, tres, tres veces, tres, cuatro veces la cantidad de habitantes, ¿sí? del mundo, con lo cual es una escala tremenda, ¿sí? Entonces esta es la evolución prevista que se viene dando con la conexión de dispositivos. Gran parte de esos dispositivos tienen que ver con distintos sectores, ¿sí? Fundamentalmente la mayor cantidad de dispositivos conectados que hay hoy y que se prevé que sigan creciendo es lo que es industria conectada, ya sea la parte de manufactura, las fábricas, logística, como comentaba en el caso Nico, lo que es el agro, distintos ámbitos que tienen que ver con la industria. Por otro lado, también se espera que crezca mucho Smart Cities, todo lo que tiene que ver con las ciudades inteligentes, la eficiencia energética, control, monitoreo, etcétera, seguridad, vehículos conectados, va queriendo de a poco y después todo lo que es el Smart Home, que tiene un número importante de crecimiento de 5.000 millones y 3.000 millones de Consumer Electronics, que son gadgets para el hogar y para wearables, pueden ser cosas para correr, cosas, dispositivos que uno transporta a todos lados. Esto era la tendencia que venía dándose previo a lo que nos pasó, ¿sí? Que queremos ver ahora cómo entendemos que pueda llegar a afectarse, eso como pueda impactar la aparición, ¿sí? De este gran amigo el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2, el causante del COVID. Entonces, contra el COVID, el ecosistema digital está lanzando todo, ¿sí? Y estamos viendo cómo a partir de soluciones y tecnologías existentes se orientaron los esfuerzos a ayudarnos para combatirlo. Por ejemplo, dividiendo los distintos aportes que se puedan, que puede estar haciendo la tecnología a contrarrestar esta pandemia. En la detección y control, por ejemplo, tenemos este caso. No sé si se llega a ver, pues se frena un poco el video, pero bueno, este no sería el caso de IoT, sería más bien cómo los chinos sensaban la temperatura para el control de acceso. Pero bueno, para no tener que hacer eso y hacerlo un poco más tecnológico, mucho más útil, hay soluciones, por ejemplo, que son de control de acceso que tienen una cámara, que con la cámara a través de Video Analytics pueden detectar si la persona tiene el implemento de seguridad requerido, como por ejemplo, barbijos, anteojos, etcétera. A su vez, el sistema puede mejorar la temperatura y en función de eso, habilitarlo o no habilitarlo para acceder. Sí, esta solución es china obviamente, pero se comercializa acá en la Argentina. Otro tipo de soluciones de este estilo, acá hay dos, son videos, no sé si se ven muy bien porque se frena un poco, pero básicamente se avanza tanto en China como en Emiratos Árabes Unidos, soluciones en las cuales es la policía está aportando unos anteojos que permiten a través de Video Analytics monitorear los parámetros de temperatura de las transeutes, de las personas que se van desplazando y tomar decisiones en el momento, por ejemplo, permitir acceder o no o recomendar que se vaya a atender. No sé si se ven bien los videos. Después, no sé si después se puede compartir la presentación. Esto es en lo que es detección y control, donde acá hablábamos de una combinación de sensores, de IoT, de Video Analytics, que es, el hacer analíticas a partir de video es una componente de IoT. Ahora, una vez que sabemos que hay gente que está contagiada, se desplegaron en el mundo un montón de soluciones que voy a nombrar algunas, por ejemplo, a la izquierda, abajo, hay un, acá van a ver un celular con un código QR, ese código QR puede ser rojo, verde o amarillo en función de por dónde te estuviste moviendo, en qué localidades estuviste, algunos parámetros de salud que cargas en la aplicación y en función de ese color te admiten acceder a determinadas zonas o no. Eso fue en China. Después arriba hay un video en el cual es una solución de, que lo que permitía es trackear, eso es en Singapur, permitía hacer un trace de dónde estaban los, dónde están los contagiados y que estén manteniendo las distancias entre ellos, ¿sí? Y para prevenir la propagación. Abajo hay dos cosas interesantes, son dos brazaletes, ambos funcionan por Bluetooth, el de la izquierda es bastante simpático que se llama iMootouch que básicamente lo que hace es a través de la interacción entre el brazalete que es Bluetooth y la inteligencia artificial la aplicación identifica tus movimientos de llevarte las manos a la cara y lo que hace es cuando te estás llevando las manos a la cara luego de aprender ese movimiento te vibra y te avisa para que no lo hagas obviamente se pueden usar dos brazaletes en forma simultánea el de la derecha es semejante al de arriba es un brazalete wireless que traquea tu movimiento y te alerta cuando te acercas a menos de dos metros de una persona te manda una alerta con lo cual para mantener el distanciamiento social el de la derecha es algo que ya existía pero en este caso se aplica bastante que es todos los que estamos en edificio cada vez que salimos del edificio estamos tocando el ascensor etcétera etcétera todo genera mayor posibilidad de contagio con lo cual hay directamente hay una interconexión entre lo que es el sistema de ascensores con la aplicación y lo que te permite llamar al ascensor desde tu celular digo como estas cientos de cosas más en otro en otro eje una vez que tenemos contagiados tenemos que saber cómo se está propagando es lo de la derecha eso es en Corea donde a través de estas aplicaciones y la interacción con el big data que se genera a partir de la recolección de toda esa información se puede saber en tiempo real dónde están ubicados los focos de contagio los focos de infección y tomar decisiones en tiempo real vimos un montón de gráficos y de estadísticas y de informes todo está basado en lo que internet de las cosas a través de distintos dispositivos ya sea automáticos o manuales pero ven esa información no geolocalizan y de la izquierda es algo una aplicación que existía que es un parche que uno se pone en el cuerpo como pueden ver que lo que te permite es transmitir determinados parámetros biométricos como pulso temperatura humedad etcétera etcétera y eso puede servir tanto como para trackear el estado de contagiados como para prevenir por ejemplo en hospitales que los médicos tengan este tipo de dispositivos conectados para ir previendo si despiertan los síntomas y tienen que tomar alguna acción para evitar propagarlo y ser atendidos por supuesto estos son algunos de los casos que hay hay muchísimos más y algunos de estos ustedes los deben haber visto seguramente ahora un poco que nos está si algo bueno nos va a dejar el coronavirus es que rompe paradigmas nos está ayudando a cambiar la forma de pensar y a catalizar cosas que estaban pero que tenían un crecimiento no trafalario como pasó con la gripe aviar hace unos años ya bastantes donde en esa época no existía el teletrabajo yo me acuerdo en esa época trabajaba en teléfono en equipo y la idea era mandar a toda la gente a trabajar a la casa y estábamos viendo cómo le mandamos pendrive a la gente para que pueda trabajar en su casa una persona de mi equipo decía sí pero necesitamos pendrive bueno sí y ahí se desplegó lo que eran las redes privadas etcétera y toda la gente pudo empezar a trabajar en sus casas de ahí en adelante ya como que la política de teletrabajo se embebió en la sociedad y nos acomodamos pero bueno tenía un punto ahora ya se sabe que se puede trabajar remoto estamos todos trabajando remoto casi todos hay una gran parte de del trabajo que se va a reconcebir las empresas se están dando cuenta que bueno no está tan mal se puede se puede hacer se puede controlar y de paso van a ahorrarse muchísimo real estate van a ahorrarse muchísima inversión inmobiliaria el delivery se masificó es algo que se usaba y ahora se usa mucho más casi todo se puede comprar por delivery el e-commerce que tenía un 3% de penetración en el mercado y claramente esto va a crecer hablo de la región hablo de Latinoamérica de Argentina particularmente Estados Unidos es más grande o sea nos está dejando nos está rompiendo todo está diciendo bueno se puede aprovechar más la tecnología smart cities control eficacia seguridad todo se está metiendo está resignificándose se están aceptando cosas que hasta ahora eran más difíciles de aceptar que había cierta aprehensión y como mostraba Nico en un ejemplo la salud en lo que es telemedicina y sí había casos por ejemplo que se hace telemedicina de control de pacientes crónicos que se monitorean desde sus casas gente que tenía riesgo cardíaco entonces tenía como un sensor que le avisaba si tenía un infarto o algo por el estilo pero en general lo que había era teleconsulta médica y básicamente que hasta recién ahora se empezó a adoptar por las prepagas antes era medio de reacio a aceptar ese tipo de consultas pero ahora se está haciendo de facto y además si le agregamos sensores que va a pasar porque los sensores están disponibles y van a mejorar hasta se podría llegar a hacer un diagnóstico probablemente tomar medir la presión medir el pulso medir la temperatura y hacer otro tipo de cosas que ellos hacen presencialmente se pueden ir ganando en ese terreno tal es así que de hecho en otro aporte son dispositivos que son de muy fácil uso son de bajo costo y son fácilmente medibles para medir el oxígeno para medir la presión pulso todo demás puede ser un kit que uno tenga en la casa como supo tener un nebulizador que te permite conectar toda esa información tal es así bueno que el gobierno argentino bueno dentro de todas las cosas que está haciendo hay un incentivo a desarrollar soluciones tecnológicas para contribuir a contrarrestar el COVID pero bueno lo importante es que algo bueno nos va a dejar en este sentido ahora como todo tan bueno no puede ser se nos presentan dilemas y ya viene pasando esto la tecnología nos da un montón de posibilidades todo podemos medir todo podemos compartir la información todo está disponible realmente pero si lo usamos bien sirve si no lo usamos bien ¿qué pasa? todos podemos estar conectados y todo puede estar conectado la tecnología está disponible es un tema si se quiere ético si se quiere qué nos conviene mostrar qué estamos dispuestos a compartir la información ya sabemos que la perdimos porque en las redes sociales estamos compartiendo absolutamente todo lo que no queremos y lo que queremos también pero bueno se puede dar un paso más entonces hay que pensar un poquito este dilema del Big Brother versus las libertades individuales la tecnología está cómo nos puede ayudar dependerá de lo que nosotros pensemos y ahí es me hago otra pregunta digo que ahí yo porque a veces me vuelo un poco con todas estas cosas que es probablemente el mejor outcome el mejor resultado como sociedad sea compartir información entre todos y sacar el mejor resultado de la información entonces ahí privaría como la especie digamos la civilización nuestra por arriba del individuo con lo cual son temas que despiertan que están en el tapete cuando uno habla de IoT ecosistema digital Big Data sobre todo inteligencia artificial hasta dónde nos conviene meter digamos dónde hacer el corte dónde aceptamos que como viene pasando siempre arrancamos con mucho no y no y las crisis estas y determinados tipos de fenómenos que pasan hacen que se vayan haciendo más comunes y se vayan trasvasando esas barreras iniciales con lo cual nada esto es para que no no se puede hacer un poll no creo que se puede hacer un poll pero podríamos hacer un poll preguntando tipo ¿les parece conectarnos más? o estamos bien digamos si querés Nico si quieres hacemos un poll si no es algo que es una pregunta que nos tenemos que hacer ¿sí? a ver sería la pregunta ¿nos conectamos todos y a todo? ¿nos conviene o no? sí básicamente un 40% no un 30% sí y un 30% no contestó básicamente eso es lo que pasa en la sociedad hoy ¿sí? no sabemos bien para dónde ir con estos resultados no podemos tomar ninguna decisión así que bueno avancemos gracias por la participación en resumen cuando hablamos de IoT tenemos que entender que estos ingredientes tienen que estar tienen que ser útil para alguien tienen que haber aplicaciones que sirvan para determinados sectores tenemos que cubrir esa cadena seleccionando partners y tecnología todo eso tiene que estar presente las que hagan falta para cada caso de negocio hay que tener mucho esta relación con lo anterior mucho cuidado con lo que es la privacidad los datos personales y las regulaciones todas estas soluciones pasan por ese filtro y cómo cómo manejar la seguridad ¿sí? ya sea los dispositivos de las comunicaciones de toda la cadena básicamente cuando uno piensa de OT piensa en definir todas estas cosas eso es básicamente un ciudadano muchas gracias a Litua y muchas gracias a los participantes a los oyentes si si quieren saber más así como decía Mercedes esperamos las preguntas y y estamos en contacto gracias hasta luego a los participantes y a los participantes